Dímelo mi gente, hoy hablaremos sobre el significado y algunas curiosidades del super éxito de J Balvin Machica, el cual tiene una historia muy interesante y me gustaría compartir con todos ustedes para que también se enteren de ella. Antes de comenzar quiero pedirles que se suscriban si son nuevos al canal para continuar creciendo esta familia de casi 40.000 personas y también que si quieren pueden descargar el tema desde nuestra página web la cual estaré dejando en la descripción. Ahora, comencemos. Al igual que con el tema mi gente, Machica era un tema que ya existía, del artista Jeon, el creador de la primera versión de este tema, la original por así decirlo. Es Empapiamento, el idioma que se habla en las islas de Aruba, Curaçao y Bonaire. Jeon es de Aruba. Curiosamente J Balvin conoce a Jeon en Nueva York, ya que Jeon era su vecino. El colombiano cuenta en una entrevista para los 40principales.com que él se encontraba en el gimnasio y ve a una persona practicando con muchísima energía y comenzaron una conversación y resulta que esa persona era Jeon. Para este momento J Balvin no sabía que él hacía música o que era cantante. Luego ven un video del productor DJ Blas, donde él estaba cantando la canción. Y ahí descubrió que su vecino era quien la cantaba. El colombiano vio el potencial de esta canción y decidieron hacer una versión nueva en español, incorporándose él y la cantante brasilera Anita. La cual abrió las puertas a todo ese público de Brasil, el cual es muchísimo, y vuelven un tema muy exitoso en cuestión de horas, ya que apoyan mucho lo que vienen siendo los talentos y el movimiento dentro de su país. Ese movimiento lo vienen internacionalizando artistas como J Balvin o Maluma, el cual se llama el baile funk. De ese tema tenemos un video en el canal, por si lo quieren ver lo estaré dejando acá arriba en las notificaciones y al final del video. Al estar esto, obviamente hizo que el tema se volviera super viral. Sumado a la campaña de promoción que hizo J Balvin, que eran los ojos que aparecían en todas las redes sociales, en todas las fotos de los artistas, por todo Instagram y nadie sabía que era. A la final, J Balvin dejó saber que iba a ser su próximo sencillo titulado Machica. Y la verdad que le funcionó, ya que ahora el tema es el más visto en 24 horas de YouTube. Machica viene del previamente nombrado idioma papiamento y significa destruir, romper o para dejarlo más claro, machacar. Por lo que por eso se siente que el video viene con una energía, con unas vibras nuevas, las cuales son la misma energía con la que Jeon estaba practicando en el gimnasio, ese mismo día que J Balvin lo conoció. Otra cosa muy curiosa sobre todo esto, es que hay una teoría de que el video tiene un mensaje oculto con lo del mundial de fútbol de este año. Y sí, suena un poco descabellado, pero casualmente, todas las banderas que aparecen son las mismas de los países clasificados, y no creo que sea una simple coincidencia. ¿Será que una de las sorpresas del mundial será que su próximo himno o canción oficial será traída por Anita Jeon y J Balvin? No quiero confirmar ni descartar nada, pero está demasiado curioso y creo que tenemos otro trape damos para el futuro. Déjenme saber en los comentarios si les gustó este tema, y aquí hay muchos comentarios negativos y hay muchos positivos sobre ese, y me gustaría saber su opinión, y si creen que el movimiento del baile funk brasileño será algo grande en el futuro del género urbano en español. Esperen pronto un video hablando sobre el álbum que viene de J Balvin llamado Vibra, cual no hay tanta información, pero estaré haciendo un video con todos los álbums que vienen para este año, los cuales son muchísimos. Y también quiero dejarles saber que si no estoy subiendo videos muy seguido es porque tengo problemas con internet, bueno, prácticamente no tengo problemas porque no tengo internet. Así que pronto estaremos volviendo con los videos todos los días. Gracias por ver el video. Trapetado en la casa. TAMBETAD ¡Suscríbete!